Hola, veremos cómo activar la barra de Edge y un poco sus funciones. Abrimos Edge y entramos en los tres puntos dispuestos horizontalmente. Configuración. Clique en las tres rayas. Barra de Edge. Ese acceso directo la abre. Ahí la tienen, en realidad es un panel de noticias y un buscador. Lo podemos anclar arrastrando con el botón izquierdo mantenido pulsado. Este interruptor hace que se inicie la barra de Edge al arrancar nuestro PC. Vamos a algunas opciones más de este panel lateral. Diseño vertical es el que tenemos, y el de solo búsqueda se queda en un rectángulo de búsqueda, no hay más. El botón flotante luego lo vemos. Esto hace que de panel se pase a barra vertical automáticamente cuando no la usamos. Desanclar la barra nos permite moverla y dejarla en cualquier lugar del escritorio. Si minimizamos se va a la bandeja del sistema y si habilitamos el botón flotante, pues eso, se nos queda el botón flotante que vemos. Podemos agregar web en el más. Copiamos una dirección y la pegamos aquí, así de fácil y rápido. Lo del nombre es optativo. Se quita con el botón derecho del ratón, pero no intentéis quitar la noticia o BIMP que no se puede. Nada más muchas gracias por su visita. Gracias. 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 Gracias.